Trasmente y verídicamente que la multa de 80 mil dólares, no me recuerdo cuánto fueron, que le pusieron a mi hermano Harry, fue porque les quedó el culo rojo de la utilidad que le metimos de escapar los seis meses, ¿qué pasaría? A ver, en todos casos tenemos en una contradenuncia, eso mismo el abogado tiene que especificar en la propia denuncia que tiene que redactar que debido a que se demuestre lo contrario, se puedan solicitar indemnización en este caso. Y la suspensión, ¿no? La suspensión del trabajo. Y también me vais a demostrar vosotros como tengo una factura pit stop con asuntos por filipollas de 80 mil y otro de un millón si jamás he ido ahí y he hecho una reparación de ese nivel. Y también voy a solicitar la prueba y de que os vayáis a la calle si no. Escúchame, ¿qué tiene que ver eso con los dos? Porque él me la puso Harry. Sí, la verdad que es cierto, se la puse yo, pero porque él me puso la de las 16 mierdas de esas. ¿Cómo le vas a poner un millón de pavos? ¡Cabrón! Eso lo puso él. El banco me llama y dice que soy un moroso. Escúchame, a lo mejor y la del millón se me escapó un cero, quería poner menos. Vamos a hacer una cosa. Un cero tontorro. ¿Uno? ¿Uno no? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vosotros me quitáis las facturas esas, nosotros la multa y a chuparla. Es que esto no funciona así. ¿Por qué ahora retracta y no quieres conservar la denuncia? Es verdad, ¿por qué no quieres conservar la denuncia ahora? No, no, lo digo por vosotros, para que no os metáis en… Claro, por nosotros aclarando. Ahora mismo lo más urgente que tienen, por decirlo de alguna manera, es el señor Callahan, que debe 90 mil dólares. Es lo que hay que aclarar, porque es una deuda alta y que puede conllevar… Caballeros, déjeme terminar, por favor. No es al estado. Déjeme un segundito. Y es lo que hay que determinar. Yo le recomiendo que busque un abogado, hable con él y en poder hacer otra reunioncita o alguna vista, le llamamos para aclarar este asunto. Si quieren interponer algún tipo más de denuncia, demanda contra el cuerpo de policía o algún agente, háganlo por separado. Ya, ya. Yo creo que lo bueno sería quitarle todo esto y ponerle la vida a la justicia. Pero es que se lo ha puesto, es que es el comisario, es que me cago en mis putísimos muertos. La verdad es que me cago en mis putísimos muertos. Este día, ese día, puedo coger mi cama psicológicamente. Estoy pasando un momento. Que me dejan la capa de denuncia, cabrón. Quiero pegarme el cabezazo. A ver si te arreglas, a ver si te arreglas. La verdad, estoy pasando un momento. Nos hemos jodido bien, eh. Pero bien, y espérame, espérame. Espérate, espérate. Porque eso hay que pagarlo luego. Claro, pero bueno, es que fue… Varias persecuciones en las que se ponieron. Y nos calentamos todos. Mira, vamos a esperar a que esté el comisario. Una vez hablemos con él. Ya vemos. Luego, los conté. Y tengo más de nueve videos donde incriminan a Isidoro Navarro. Y creo que queremos proceder con una de las... Hasta el final, sí. Sí, hasta antes de todo. Vamos a una cosa con esto. Ya no solo con el tema de las multas, ¿vale? Sino con alguna que viene la praxis. Yo en un rato, vaya, en diez minutillos, llamaré. O menos. Eh, os citaré en un sitio, en mi ubicación. Eh, para que tengáis vuestro abogado. Pero es que estoy muy afectado, la verdad. No he recordado. Sí, pero yo he sentido. La verdad, la verdad que ayer, cuando estaba en Federal… Me pegaron cuando estaba en Federal y todo. Yo, sobre la madre, también. Me estaba afectado, también. Me pegaron cuando estaba en Federal. No, 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 no. No soy Codelón ni Neruda, pero la que te quiero entrar es Neruda. ¡Cómica, vámonos! ¡Mierda, no se abre el coche! ¡No se abre el coche, brother! No abra, no abra, no abra. Espérense. ¡Ahí viene, ahí viene el coche! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Escúchame, nos jodimos bien jodidos, Eva! ¡Me dice, nos dice, te vas a cagar, te vas a cagar, no sé qué! Y se ha cagado él al final. Al final se ha acabado cagando él. ¡Aleto! Buenas tardes. Sí. ¿What? ¡China de mierda! ¡Me cago en mi madre! ¿Qué pasa? ¿Qué me cagas, cabrón? ¡Que se estaba cagando solo todo el lato! Ah, te iba a decir… ¿Cómo está mi chiquito favorito? ¿Cómo está mi superhali favorito? Pues bueno, aquí haciendo cositas, ya sabes. ¿Conseguiste ya eso que te dejó ayer? ¡Dime! Si conseguí eso, no, porque no tengo dinero. Pero no te preocupes, ya lo conseguí. Una preguntita que te quiero hacer. Te quiero hacer una suposición. Vale, no. Es un caso supuesto, no es que lo hayamos hecho. Un caso supuesto, ¿vale? En el caso supuesto… Hipotético. Hipotético. Que le hayamos puesto una factura de 80 000… No, digo, bueno, no. 1 800 000, 80 000 a alguien, ¿qué pasa? Eh… Ah, sí, de bromis. De bromis, de bromis, de bromis. Ah, bueno, si fue de bromis no pasa na. Pero el problema es cómo venga policía que no tenga ganas y no quiera poner como una denuncia por flaude o algo así. Eh… ¿Cómo se podría quitarla, esa factura? Pues… Creo que no podemos. Tendríamos que darle el dinero. Que lo pague y ya está. Pero no tenemos un millón. Ok. Ah. Ah, pero es en broma, en verdad. No lo hemos hecho así. Menos mal es en broma. Menos mal es en broma. Menos mal es en caso hipotético. O sea, no llegó a pasar. Y si fuera un policía, ¿qué pasa? ¿A qué policía? ¿Felmin? No, no. Uno que empieza por I. Termina en godo. Uno que empieza por I y acaba en Doro. Hostia, sin base. Métale una de cuatro millones. Ah, bueno, pues tiene una de dos millones y algo. Así que, bueno, mira. Le tocó la chupa a Caloso. A ver si no viene a tocar a los cojones. ¿Tenemos que hablar un par de cositas? ¿Ahora que me acuerdo? Es verdad. Tenemos que hablar un par de cosas. Voy a hacer una movida y te pago llamada, ¿de acuerdo? Sí, dale, venga, va. Luego hablamos. Hasta luego, chinito. Adiós. 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 Adiós.